Cuando el primer cosmonauta en la luna llegó a Cuba, al aeropuerto José Martínez, lo recibió el doctor Fidel Castro Cruz y le dijo, y ahora vaya al cosmo y dele dos vueltas en lo que yo hago mi discurso. Recibimos a Francis Rodríguez. Bueno, gracias, amado, Carolina, Yalyan y amables televidentes. Desearle un feliz lunes, un feliz inicio de semana, en la que replanteamos nuestros objetivos personales y demás y ponerlo en agenda como propósito a cumplir. La verdad es que este fin de semana se explotó la olla, como dijo Carolina, de presión en Haití, con la brillante idea, la brillante idea de los jefes de bandas de crear un rescate, dice Amado, un rescate Haití, con todo lo que tú puedas pensar que proscribe la naturaleza humana. Para ello no existe vida, no existe paz, porque lo de ello es crearle a ese pobre Estado más de lo mismo, pero multiplicado. Más temprano decía que debe ponernos a nosotros, los dominicanos, en atención, no porque haya algo que se pueda decir que eminentemente hay un plan hacia República Dominicana, no. Es que la tensión que se está viviendo en Haití pone en riesgo la seguridad de este territorio y la estabilidad de la frontera. ¿Cuántos años tenemos advirtiéndoles de lo que podría ser Haití? Y hemos dejado que la comunidad internacional nos bailotee al punto que le hemos recibido aquí de este lado para proyectos de allá, de aquel lado. Nada más absurdo, porque si hay un préstamo para hacer un puente de este lado, ellos los requisitos que hacen no es la transparentización de la licitación, sino que a la vez sea licitado con un proyecto de desarrollo en Haití. Nos manejan como si tuviéramos las mismas condiciones, como si estuviéramos en las mismas realidades y nos someten y nos obligan a tener que caminar con un bastón juntos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que los gobiernos que se hayan arrodillado a esa cháchara, a esa limosna de un préstamo de desarrollo fronterizo para que haya también de aquel lado. Hagan su desarrollo allá. Que lo que ha debido de hacer es restablecer Haití en Haití. Ahí no hay nada que hacer que no sea la intervención y mediante fideicomiso rebortear todo, porque ahí no hay nada que valga la pena, que no sean los contratos que dejaron en los gobiernos o la gobernación de Bill Clinton desde el derrocamiento de Aristide, las concepciones mineras y explotación minera de Haití. ¿Qué es lo que procuran? Sacar el mayor número de gente de aquel lado para así tener una vía de reconstrucción. Pero hablemos de este lado. ¿En qué nos estamos ocupando? En este momento, vuelvo y repito, el Estado debiera de estar emitiendo la voz de alerta a la frontera, el cierre de todo trato comercial y trasiego de personas sin sujeción. Nadie entra, nadie sale, con excepción de las delegaciones diplomáticas y dominicanos que deseen venir hasta que se estabilice aquello. Válgame Dios, desde el 10 cuando el terremoto estamos bregando con delincuentes que se fugaron de las cárceles, ahora los sacan todos, 3,600. Sí, es verdad, es posible que el reclutamiento de las bandas y como seguridad, pero el otro resto se viene para acá o va para otro lugar. Entonces, hoy lunes 4 de marzo debemos de estar en atención por la crisis de Haití. Los dominicanos no podemos seguirle dando de lado ni viendo las cosas tan simples o sencillas como te la han planteado, porque siempre han querido que sea algo sencillo, que el tremendismo que se le ha dicho no es verdad. Pues mire, ya llegó lo que se había advertido. Y aquí hicimos el gobierno pasado de Danilo Medina con su interés de hacer que los americanos supuestamente le permitieran hacer su reforma, le permitió y le vendió la oportunidad de crear un supuesto reglamento de contingencia donde quienes tienen la obligación de recibir esa contingencia, de hacer esa contingencia está Cruz Roja, el COE y nada que ver con los militares de la frontera. Como si nosotros los recibiéramos de este lado y fuéramos a un lugar donde se le coloca como refugiados. Usted sabe lo que es eso. de no tomar las medidas república dominicana en estos momentos drásticas que se sienta, que lo sepa la comunidad internacional que de este lado hay un estado y no podemos permitir que se juegue con la seguridad y la estabilidad de la república dominicana y eso atenta contra esa paz y con esa estabilidad que yo estoy refiriendo. Esperamos que el gobierno tome las medidas contundentes, definitivas respecto a la frontera tanto marítima, aérea como terrestre con Haití y que se abra ese canal de facilidad para el regreso de dominicanos y la delegación es diplomática en Haití. Porque no es juego, esto es algo serio. No es juego, es juego. Y es juego.